Una de las últimas cosas que necesito que sepáis en lo referente a los objetos 3D es que por sí solos no solamente pueden estar constituidos dentro de objetos que estén agrupados, sino que pueden estar también constituidos por objetos que continúan ciertos objetos. En este caso, si os fijáis, lo que tengo aquí en este momento son simplemente líneas de color que he dispuesto de forma continua para formar el perfil de un objeto 3D que yo quiero crear en este momento. El caso es que si selecciono estas líneas, por ejemplo, que sé que están mal y le digo efecto 3D y girar, cuando le digo pero visualizar, está claro que no obtengo el efecto que yo deseaba. El motivo es precisamente por lo que ya sabéis. En este caso no están agrupadas. Voy a eliminar estas figuras y voy a dejaros ver cómo queda el efecto en alguna pieza que ya lo tiene aplicado directamente, que además está agrupada. Sea el caso, por ejemplo, de este lapicero o el caso de estas otras líneas, voy a enseñaroslas tal que así, que imagino que ya sabéis qué clase de figura van a realizar. Voy a activar el efecto 3D desde la paleta Avariencia y efectivamente ahí tenéis el efecto final de esas líneas que simplemente tienen un color y esas líneas, como ya sabéis, son todas estas líneas que tengo aquí que, la verdad, son pocas para lo bien que queda el propio efecto.